muy buenas en youtube un nuevo vídeo de Fire Emblem Warrior 3 Hops continuamos estamos en el campamento vamos a ver las armas vamos al guerrero así nos puede mejorar un poquillo algunas de las armas de nuestros personajes porque vemos que armar a nuevo guerrero por ejemplo vamos a cerrar tenemos tres y necesitamos tenemos un y necesitamos tres de acero de temazane pero mejor la espada maldita de asilla vale vamos a ver a la que fértil aquí está así que no ya no puedes bajar más el arma restará el arma no puedo hacer nada más y si no puedo mejorarla más porque me sale reforjar bueno esto lo miraré también me farmaré porque a lo mejor le podemos hacer algo vale conoce alquileres de expedición yo es de gratitud metamos a la expedición ya que nos dice a conocerla un poquito mejor patética compañía a mí no está la costa nuevo ha sido a la orilla de un hermoso lago la serenidad está presente en el ambiente que casi puedes fabriar la después de un agradable pase tanto chef como constance deciden descansar un rato él pregunta o sus recuerdos y el arismo resulta extrañamente reconfortante se pregunta por sus amigos la pregunta vuestra emoción es muy interesante hay también la conversación tenemos un entrenamiento disponible y tenemos sello, tenemos un sello supremo disponible vamos a ver si podemos subir el rango de alguno ponme la que no tenía rango ¿pienes que no tenía rango? vale vamos a hacer una truana le hacemos así a a Petra para valer un poco vale vamos a entrenar vale Petra ya está puesto Manuela tiene dominio ya ¿hay alguno que no esté entrenando? que Manuela ¿de dónde vas a entrenar a Manuela del luchador? ¿el caballero? venga por ponerle algo mira la mano a la tope dominio vamos a ir a dominio en un momento vale vamos a darme más puntos vamos a Estratega vale nivel recomendado 42 nivel 42 vamos a ser difícil los dos sello supremo recompensa los venidos que están atacando a la milicia local acude en su ayuda territorio del Sordelia sur oriental crisis justiciera derrota al caballero Bastien y a otros enemigos enemigo toma el camino entre las ruinas no sé a qué se refiere el camino entre las ruinas tenemos que mirarlo 7 minutos 500 soldados eliminados derrota al caballero Bastien y a sus aliados vale camino entre las ruinas es donde me sale el aviso camino entre las ruinas vale vale Ferdinand lo vamos a mandar contra estos Kaspar va a eliminar a este que eliminamos la base esta y lo tendremos limpio y he de verlo a hacer tapón aquí mientras yo me encargaré de los del sur después de esto una época del aparecido derrota al caballero dentro del límite de tiempo para detener la invocación dos minutos eeeh 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 tú frena este vienen dos eh oh está chungo esto me he perdido me he perdido foca 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 joder voy a invocar esta bocate esta vale Kaspar he derrotado al paladín eeeh Edelgard está con Edelgard no Ferdinand está con 4 tú Ferdinand está haciendo un tapón impresionante aguantando el guerrero ahí Edelgard tú te encargas del caballero sacra este mientras voy a ayudar corriendo a Ferdinand la secundaria con éxito y estoy derrotan ladrón voy a por el cofre lo más importante es que ir a por el cofre ahora tío derrotan ladrón antes que huya es imposible es imposible es imposible ladrón 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 vale 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 Ahí viene un paladín Tiene que salir un enemigo más fuerte seguramente Vale Ahí viene Le roto al genio de peso y yo tengo la victoria Primero este Arqueros Derrotar al arquero Ya están Las flequitas te las Pobes Negaciones especiales No 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 ya está rendición menos de 7 minutos igual a 4.37 volando una visión limpia así sea vale no no teníamos que abrirlo ahí si no tengo espacio no 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 vamos a mejorar estructuras si no vamos a cambiar cosas y tal seguramente sí que podemos mejorar estructuras pero estos terrenos completan las misiones secundarias del área vamos a ver terrenos gil central restaura el orden del territorio de los kings el caos reina en las fortalezas de todo el territorio de los kings vía tropas para recuperar el orden de inmediato no puedes esquivar durante esta batalla como que no puedo esquivar como que no puedo esquivar puedo hacer el dash de avanzar rápido no entiendo a que se refiere con lo de esquiva no entiendo a que se refiere con lo de esquiva vale eh vosotros mismos chicos me voy a ir tomando bases tomo las fortalezas por lo dicho las bases voy a intentar no hacer especiales a esta gente a estos soldados normales porque luego vienen los fuertes me equivoco de broma que es porque estos me hacen daño eh si voy a hacer alguno me hacen daño a ellas contra la fuente a las plazas en las que estoy yo quieren venir todos ahora aquí o que que grande ojo me están tocando por el norte me sacan por el norte y a Y la cuanta peña hay aquí, tío Tengo que traer alguno aquí Voy a mandar a Kaspar aquí Y la cuanta 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 Y la cuanta